¡Chuchu! ¡Titunis! El rojo es genial Naranja, naranja El submarino es naranja Naranja, naranja Me gusta este color Mi submarino va Por el fondo del mar Naranja, naranja El naranja es genial Amarillo Mi submarino amarillo Amarillo Me gusta este color Mi submarino va Por el fondo del mar Amarillo El amarillo es genial Verde, verde El submarino es verde Verde, verde Me gusta este color Mi submarino va Por el fondo del mar Verde, verde El verde es genial Azul, azul El submarino es azul Azul, azul Azul, azul Me gusta este color Mi submarino va Por el fondo del mar Azul, azul Azul, azul Azul es genial Morado, morado El submarino es morado Morado, morado El morado, morado El morado es genial El submarino es negro Mi submarino va Por el fondo del mar Morado, morado El morado es genial Tú ni, tú ni, tú ni, qué camiseta llevas Tú ni, tú ni, tú ni Qué camiseta llevas Tú ni, tú ni, dime su color Tu camiseta es naranja y qué bonita es, naranja, 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 es genial. Tuni, Tuni, qué camiseta llevas, Tuni, Tuni, dime su color. Es amarilla y qué bonita es, amarillo, el amarillo es genial. Tuni, Tuni, qué camiseta llevas, Tuni, Tuni, dime su color. Tu camiseta es verde y qué bonita es, verde, verde, el verde es genial. Tuni, Tuni, qué camiseta llevas, Tuni, Tuni, dime su color. Tu camiseta es azul y qué bonita es, azul, 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 el azul es genial. Tuni, Tuni, qué camiseta llevas, Tuni, Tuni, dime su color. Tu camiseta es morada y qué bonita es, morado, morado, el morado es genial. Tuni, 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 qué camiseta llevas, Tuni, Tuni, dime su color. Tu camiseta es negra y qué bonita es, negro, negro, el negro es genial. Rojo, rojo, el trenecito es rojo. Rojo, 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 loco, me gusta este color. Todos al tren, escuchad, su chu chu chu. Rojo, rojo, el rojo es genial. Naranja, naranja, el trenecito es naranja Naranja, naranja, me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Naranja, naranja, el naranja es genial Amarillo el trenecito, amarillo Amarillo, me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Amarillo el amarillo es genial Verde, verde, el trenecito es verde Verde, verde, me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Verde, verde, el verde es genial Azul, azul, el trenecito es azul Azul, 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 me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Azul, 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 azul es genial Morado, morado, el trenecito es morado Morado, morado, me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Morado, morado, el morado es genial Negro, negro, el trenecito es negro Negro, negro, me gusta este color Todos al tren, escuchad su chuchu Negro, negro, el negro es genial Rojo, rojo es el camión de bomberos Rojo, 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 me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Rojo, rojo, el rojo es genial Naranja, naranja es el camión de bomberos Naranja, naranja, me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Amarillo, el amarillo, el amarillo es genial Amarillo, el amarillo es genial Amarillo, me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Amarillo, el amarillo es genial Verde, verde es el camión de bomberos Verde, verde me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Verde, verde, el verde es genial Azul, azul es el camión de bomberos Azul, azul me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Azul, azul, azul es genial Morado, morado es el camión de bomberos Morado, morado me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Morado, morado, el morado es genial Negro, negro es el camión de bomberos Negro, negro, me gusta este color Ya vienen los bomberos y el fuego apagarán Negro, negro, el negro es genial ¡Nos vemos aquí! Gracias por ver el video.